Amenaza verbal de George Russell a Max Verstappen y Checo Pérez, que ensucia a Red Bull. Mientras todos están relajados por la primavera que genera este párate de casi un mes, el GP de Australia sigue dando que hablar. Esta vez George Russell salió al cruce de Red Bull con una absurda acusación. El líder del campeonato consiguió su primera victoria en Oceanía y extendió su ventaja sobre el mexicano que tuvo que remontar 15 posiciones luego de presentar problemas. Tras perder la clasificación por un despiste. Russell, quien abandonó Australia por problemas en su motor, tuvo declaraciones polémicas contra el rendimiento de Verstappen y Pérez, pese a que su escudería había declarado lo contrario. ¿Cuál fue la acusación de Russell que incluía Verstappen y Pérez? El piloto de Mercedes abrió una fuerte polémica en el párate. George Russell dijo que, en Australia, los pilotos de la escudería austriaca compitieron contenidos para no mostrar el verdadero potencial del RB19. Declaraciones que encendieron a los austríacos, quienes no tardaron en responder. El británico cree que tanto Checo Pérez como Verstappen no pisan el acelerador a fondo para no llamar la atención de la CIA, ya que podría intervenir y tomar medidas en contra de Red Bull. Christian Zogorner no dudó en salir al cruce del piloto de Mercedes para limpiar el nombre de su escudería. Eso es muy generoso de su parte. Su equipo debería conocer demasiado bien ese tipo de ventajas, disparó Horner, recordando a George Russell la hegemonía que tuvo su equipo en las últimas temporadas. El clima se calienta en la Fórmula 1. Max Verstappen también le respondió a Russell. El flamante líder del campeonato también hizo eco de su jefe de equipo y salió al cruce de George Russell, advirtiendo, solo se trata de controlar el ritmo, porque realmente no sabíamos cuánto duraría ese neumático duro. Red Bull sigue liderando este arranque de temporada y extiende la ventaja. Pese a las acusaciones del piloto de Mercedes, la escudería austriaca sostiene su gran consistencia y es el firme candidato a quedarse con el bicampeonato en constructores. Verstappen cruzando la línea de meta en primer lugar en el GP de Australia Europa Press. Si te está gustando el vídeo da el like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Red Bull, acusado de esconder su potencial, ¿podría intervenir la CIA para igualar el Mundial? Cruce de declaraciones entre Russell y Verstappen sobre el rendimiento que ofreció Red Bull en Australia en comparación a las dos pruebas previas. El Gran Premio de Australia lanzó la pregunta al aire, ¿ha perdido Red Bull fuelle? La escudería austriaca, a pesar de la victoria de Max Verstappen, no se vio tan dominante en comparación a las carreras de Bahrein y Arabia Saudí. Esto, sin embargo, podría tratarse de solo una estrategia para mantener vivas las esperanzas del resto de equipos y de la propia CIA sobre un Mundial competido. Es la reflexión que dejó George Russell, piloto de Mercedes, tras la carrera de Melbourne. El británico cree que Red Bull solo ha querido camuflar su gran ventaja y se puede permitir ir a medio gas, aún así, seguir ganando. Todo para no forzar que un cambio en las reglas pueda sacudir la parrilla tras las tres primeras pruebas. En Red Bull se defienden. Según Verstappen, líder del Mundial y ganador tanto en Bahrein como en Australia, si no se vieron tan dominantes fue porque les tocó cuidar los neumáticos. No suena convincente para algunos, sobre todo para los que señalan la facilidad que tienen los bólidos de la marca de bebidas energéticas para solventar situaciones de relativa dificultad. Red Bull, acusado de esconder su potencial, ¿podría intervenir la CIA para igualar el Mundial? Es seguro que han escondido su potencial real. Incluso creo que tienen vergüenza de mostrar su superioridad real, porque cuanto más rápido es uno, más se empeñarán los rectores del deporte en neutralizar su ventaja. En la F1 esto se ha visto muchas veces, donde se buscan pretextos más o menos reales para alterar las reglas, acusó Russell a Red Bull tras la última carrera. El compañero de Lewis Hamilton siente que a Verstappen le bastaba con un colchón de 10 segundos y mantenerlo, de forma realista creo que tienen siete décimas de ventaja sobre el pelotón. Realmente no sé a ciencia cierta cuánto, pero Max no necesita forzar, no tiene razón para hacerlo, y Red Bull tampoco. Verstappen replicó, era absurdo destruir los neumáticos duros y verse abocado a una nueva parada en boxes, dijo. Señaló que no es de los que conducen por debajo de las posibilidades de forma voluntaria, una carrera de F1 no es ir a fondo. Es importante gestionar el ritmo porque nadie sabía realmente si las gomas aguantarían todo el tiempo, así que era básico llevar el coche hasta el final. Si te está gustando el vídeo da el like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cristian Horner, jefe de Red Bull, siguió la misma línea, en la práctica era una carrera sin paradas. Australia es una carrera a una sola parada y la primera tuvo que ser mucho antes de lo previsto. Había muchas incógnitas sobre la duración de las gomas y sobre si algún otro coche de seguridad y otra bandera roja podrían tener lugar, explicó. El riesgo del espectáculo. La acusación de Russell, sin embargo, no ha sentado bien y llueven los, dardos, desde Red Bull. Verstappen fue muy explícito. Realmente Mercedes no tiene todavía un coche capaz de medirse con nosotros y ganarnos regularmente. Horner, a su vez, dejó caer que si Mercedes tenía esa sospecha sería porque los de Toto Wolf si lo hicieron en su era de mayor, dominio en la Fórmula 1. La realidad es que la FIA nunca ha sido partidaria de que un equipo se vea excesivamente dominante, perjudicando por tanto el espectáculo y la competición. El organismo ya ha intentado reaccionar en ocasiones a situaciones así, con algunas restricciones o escuchando a otros equipos que piden cambios en las reglas. No está demostrado que Mercedes en su mejor momento, en la era híbrida, escondiera su verdadero potencial, pero Toto Wolf si mostró su preocupación siguiendo esa línea del discurso de la FIA de Busca Competitividad, por el bien del Gran Circo y su atención sobre el espectador. El organismo ya ha intentado reaccionar en las reglas de la FIA 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 de la F